a la bandería así que kevin y ya kevin kevin 7 para los que no saben en nuestro canal de youtube tenemos todos los kevin que hemos pasado this is halloween this is halloween 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 yo soy de aquí abajo luego un camarrón camarrón échame a esta harina plis harina 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 echarle otra y directo echa otra harina directo ahí al ese puedes echarlo directo a andas a ver te va este como va a entregar ahora tú lo tienes que entregar este ya va solo no era el de cama a hostia no no vi y luego un pecado solo pecado y uno con carne y uno con camarón pasame una carne pasame una carne piris quita la carne me hace un desmadre esto ahí va carne y luego un camarrón carnívora y luego va uno con camarrón ahí te va y luego uno con carne ese lo tienes tú pásame la carne, pícala pásame los trastes sucios please uh, ¿dónde es? está haciendo bolas ponle harina ahí te va ahí te va ya el de entrega ese y el de carne también tú lo pones no, no, el de pecado, ¿qué va? pecado ah ven luego va carne y camarón sí aquí va el de pescado espérame sorry for you saca el de carne ven, ponle harina harina es una harina más pon uno de camarón carne, carne, échale carne a ese entonces es uno de saca el otro navria ponlo entrégalo y ya no te dejó pásame el toro un pescado solo un pescado solo ahí está el pescado platos pero ahora quítalo quítalo entrega primero esto tenemos dos pues sí, pero salió ese primero con un pescado solo no, ya sí lo hicimos, ¿no? Kevin superado ah, sí por el doble casi gracias espero que yo chau